Un honor estar en Segovia esta tarde acompañando a los artesanos de Castilla y León en esta carpa que se ha posicionado en la ciudad de Segovia, más de 30 artesanos que pueden mostrar sus productos, magníficos productos de Castilla y León y además apoyar en la comercialización de algo tan nuestro como la artesanía alimentaria y por lo tanto garantizar e incrementar la posibilidad de actividad económica en nuestro medio rural. Y desde luego en esta feria, en esta segunda edición del encuentro de gastronomía y de turismo que se celebra en la ciudad de Segovia, creo que es algo muy importante y que además coincide plenamente con la actividad económica y con el impulso que Castilla y León le quiere dar a lo mucho y bueno que tiene nuestra tierra, uniendo gastronomía, uniendo por lo tanto productos de la tierra, productos alimentarios, actividad en el sector primario, por lo tanto en nuestros pueblos, en el medio rural, con arte, con patrimonio, con turismo. Esta nueva apuesta por tierra de sabor vinculada al sabor artesano y por lo tanto desarrollada a través de las nuevas rutas del sabor en las que está trabajando la Junta de Castilla y León, son claramente un referente para precisamente esta unión entre el turismo y la gastronomía que en Segovia ya se ha puesto en valor, por lo tanto algo que hay que destacar, esta iniciativa sin ninguna duda de la provincia de Segovia hacia lo que debe ser una de las iniciativas económicas, turísticas, gastronómicas y de puesta en valor de tanto el turismo como la gastronomía y turismo además vinculando también arte, patrimonio, tenemos las edades del hombre en este momento también en la provincia de Segovia y además unirlo a un producto tan segoviano, tan castellano como es el cochinillo, esta exaltación del cochinillo que además en este momento gracias al buen hacer, gracias al trabajo y a la profesionalidad de quienes día a día están en el sector, ha conseguido ser un referente nacional e internacional y tener crecimientos muy importantes, solo por dar algunos datos, en el último año el sacrificio de cochinillo en la provincia de Segovia ha crecido más de un 17%, estamos hablando de 620.000 piezas sacrificadas en el último año, insisto, un crecimiento superior al 17% del cual más de 200.000 dentro de la marca de garantía, también con un crecimiento solo en la marca de garantía superior al 13% y acompañado por lo tanto con un crecimiento de actividad económica, de producción, de productividad y de valor económico, es decir, de dinero para nuestros ganaderos, también superior al 13%, por lo tanto estamos hablando de cómo el sector primario cuando está bien organizado y cuando se relaciona perfectamente y en sintonía, como lo está el cochinillo de Segovia con el sector de la transformación, con la industria, con la distribución y hasta llegar al punto de venta en la hostelería, tiene capacidad impresionante para crecer, para desarrollarse, para generar empleo y para ocupar cada vez más espacio en los mercados. Por lo tanto, un ejemplo que hoy con mi presencia quiero poner en valor, como es el esfuerzo, el trabajo y la organización que de la mano de la asociación de hosteleros, también segoviano, de los sumilleres, cuyo presidente nacional representa precisamente, impulsa esta feria de la Diputación Provincial, sin ninguna duda fundamental en todo el desarrollo rural en nuestra comunidad autónoma y en nuestros pueblos, se ha conseguido que el cochinillo sea no solo un emblema de reconocimiento nacional e internacional, sino un ejemplo a seguir en cuanto a lo que son las plataformas de competitividad, la cadena de valor, como cuando el sector primario está asociado a la industria, a la distribución, a la transformación y a la venta, el valor es incalculable y la posibilidad y la capacidad de crecimiento y de desarrollo y empleo en el medio rural es absolutamente exponencial. Por lo tanto, mi apoyo absoluto a este ejemplo de actividad económica en la provincia de Segovia, desde luego el compromiso de la Junta de Castilla y León de seguir impulsándolo, como lo está haciendo hasta ahora y a partir de este momento también a través de estas rutas del sabor, para no solo estabilizar este crecimiento, sino conseguir todavía más cuota de mercado, si es que hay capacidad, que la hay. Gracias. Gracias. Gracias.